Televisa, así como que la actuación de Celia Cruz. ¡Azúcar! Traigo mazapanes y mucho turtón, platitas, anchoas y de locotón, jamón de jabón y aní de chinchón en la frente. Llevo cosas buenas, llevo cosas finas, no me engordan mucho, digo sacarina. ¡Sacarina, pa'l café! Traigo polvorones, champán del mejor, también mejillones y hasta un salchichón. Dos botes de piña, pasta de piñón, tres de garra, piña, seis de champiñón. Paritas en dulces, fruta de Aragón, bonito del norte y pimiento morrón. También berbereño, loncha de salmón, delicia de coco y hueva de turión. ¡Mira, y hasta hueva, hasta mira! ¡Mantalla de fuegra, clase de marrón, castaña, filonga, menudo atracón! ¡Qué malo que es todo pa'l tonesterol! ¡Qué malo que es todo pa'l tonesterol! ¡Sacarina! Y un requisito de bicarbonato, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!